Ángeles del Cielo Parezco una locura Aunque sé que no es normal Por la fe sucederá Cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos del Cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe sucederá Abre nuestros ojos como el liceo Muéstranos en Cielo Muéstranos en Cielo Y nunca no sé tu gloria Y nunca no sé tu gloria Trae aquí al cielo Trae aquí al cielo La gente al cielo Oigan a cantar Se escuchan sus voces en este lugar Aunque parezco una locura Aunque sé que no es normal Por la fe sucederá Cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos del Cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe sucederá Por la fe sucederá Cosas invisibles que nadie ha escuchado Si Dios es que no son normales Si Dios es soil Lecterá en Cielo Solcríbete al Cielo Y aunque tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad, ya no hay enfermedad, ya no hay enfermedad. Y aunque tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad, ya no hay enfermedad, ya no hay enfermedad. Y nunca nos ve tu gloria, y nunca nos ve tu gloria, trae a ti el cielo. Y nunca nos ve tu gloria, y nunca nos ve tu gloria, trae a ti el cielo. Y nunca nos ve tu gloria, trae a ti el cielo. Y nunca nos ve tu gloria, trae a ti el cielo. Y nunca nos ve tu gloria, trae a ti el cielo. Y nunca nos ve tu gloria, trae a ti el cielo. Y nunca nos ve tu gloria, trae a ti el cielo. Y nunca nos ve tu gloria, trae a ti el cielo. Y nunca nos ve tu gloria, trae a ti el cielo. Y nunca nos ve tu gloria, trae a ti el cielo. Y nunca nos ve tu gloria, trae a ti el cielo. Y nunca nos ve tu gloria, trae a ti el cielo. Y nunca nos ve tu gloria, trae a ti el cielo. Y nunca nos ve tu gloria, trae a ti el cielo. ¡Nada aquí es Cero! 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 ¡Nada! ¡Nada!